Cuesta aceptarlo pero es lo que siento Cada vez te pienso más y no lo niego He intentado yo sacarte de mi mente Siempre dejo esa tarea a los pendientes Eres única e irreemplazable Tal cual dice la canción de un viejo amigo Olvidarte, recordar que es imposible Sé que tuvimos muchos malos momentos Pero van a mejorarte lo prometo Eres única e irreemplazable y por eso Me quedo contigo, quiero estar contigo Y esta soledad yo voy a acabarla Solo es contigo, me quedo contigo Quiero estar contigo Y el vacío que tengo voy a llenarlo Solo es contigo Te confieso que me doy por vencido Pasa el tiempo y no tengo tu cariño Me hacen falta tus caricias en la cama No tengo quien me despierte en las mañanas Eres única e irreemplazable y por eso Me quedo contigo, quiero estar contigo Y esta soledad yo voy a acabarla Solo es contigo, me quedo contigo Quiero estar contigo, quiero estar contigo Y el vacío que tengo voy a llenarlo Solo es contigo, me quedo contigo Quiero estar contigo Y esta soledad yo voy a acabarla Solo es contigo, me quedo contigo Quiero estar contigo, quiero estar contigo Y el vacío que tengo voy a llenarlo Solo es contigo Me quedo contigo, quiero estar contigo Y esta soledad yo voy a acabarla Y esta soledad yo voy a acabarla Solo es contigo, me quedo contigo Quiero estar contigo, quiero estar contigo Y el vacío que tengo voy a llenarlo Solo es contigo, me quedo contigo Quiero estar contigo, quiero estar contigo Y esta soledad yo voy a acabarla Solo es contigo, me quedo contigo Quiero estar contigo, quiero estar contigo Voy a llenarlo, solo es contigo Voy a cantarte, voy a cantarte Hasta que el sol salga de nuevo y vuelva a despertarme Y vuelva a despertarme Me quedo contigo Y esta soledad Me quedo contigo